¡Eiza! 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 Azúcar por aquí, azúcar por allá Azúcar por aquí, azúcar por allá Azúcar ¡Azúcar! ¡A el cielo! Azúcar La baratera de Cuba Celia Cruz Vivirás para siempre Cúcala, cúcala, cúcala Ella me sabe gozar Cúcala, cúcala Pero me gusta la gente Cúcala para bailar Cúcala, cúcala Las canta que tú tencas Llegó que amará Cúcala, cúcala La negra va a llenar en tu pausa Cúcala, cúcala Porque con ese ritmo Al mundo aporta Cúcala, cúcala Azúcar, 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 azúcar Cúcala, cúcala Si tú no la cúcala Yo la voy a cuchar Cúcala, cúcala Cúcala, cúcala Cúcala, cúcala Cúcala, cúcala Cúcala, cúcala Tú me cúcaste Ahora yo te voy a cuchar Cúcala, cúcala Pero tú cúcala, tú cúcala Que tú cúcala Para bailar Cúcala, cúcala Cúcala, cúcala Cúcala, cúcala Gracias por ver el video.